Día de San Valentín, Día de los Enamorados, un día muy especial en que, bueno, pues muchas personas tienen ocasión de ir a cenar con sus parejas. Hemos venido al restaurante Nueva Cascada, donde siempre nos recibe con las puertas abiertas y casi alfombra roja. Y ese, Valquez, estupendo, es un gran anfitrión y por eso su éxito de su restaurante. Buenas noches, feliz Día de San Valentín, feliz Día de los Enamorados. Buenas noches y feliz San Valentín. Bueno, qué día más bonito, ¿verdad? Aunque decimos que todos los días hay que regar ese jardín para que el amor crezca. Pero en este día tan especial, ¿qué has pensado para volver a enamorarse y que no decaiga, que siempre tengamos el corazón parpitando por otra persona? ¿Cómo se consigue esto gastronómicamente hablando? Vale, normalmente tiene ser todos los días el año así, con amor, con cariño. Y yo creo que hacemos todo el año, pero hoy, de un día más, tenemos el menú especial hoy, con el forma de corazón, los crutón, sinfonía de pulpo, calamar y bacalau. Una entrada, por ejemplo, una súbita de tomate con poco chin, cuervo de cordonís con cavia de truchas de Río Frío, como estamos siempre trabajando con los productos de aquí, de España. Y el solo mío hoy, el nombre tiene solo mío, Venecia. Venecia es la ciudad de amor. Ponemos crujiente de parmesano, una reducción de balsámico, tirabeques, taikon, es una verdura japonés, también en forma de corazón. Cada menú tiene cinco grasones hoy en el plato. Y el postre, como ya está en Alemania, en la silva negra, pues tenemos la tarta de silva negra, que es con cereza, y el nombre del postre es uturo de cereza y fresa. También dos productos que son muy bonitos, y claro, el color rojo, el color de amor. Y bueno, vemos que hay flores, una decoración preciosa, las mesas llevan pétalos de rosa, llevan corazones, el menú, todo está perfecto para recibir a todos los invitados. ¿Un deseo para todo el mundo? Salud, como he dicho, en Navidad, fin de año, salud es el básico, es muy, muy importante. Y yo creo que el cariño, que hacemos todo con cariño, que tengo el equipo ya 18 meses junto conmigo, tengo algunos trabajadores que trabajan casi 15 años conmigo junto. Y cada día tiene que ser con amor, porque es muy, muy bonito, el amor, el cariño y el respeto. Por supuesto que sí, que haríamos sin amor. Muchas gracias, Eval, por tus palabras. Enhorabuena por fomentar en este día tan especial y todos los días tu gastronomía, tu buen hacer, la decoración, todo está perfecto y listo. Muchas gracias. Gracias a vosotros y feliz San Valentín.